Para con placer, el estilo de Andrés Jiménez Solina, 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 gente de esa plaza Me ladra un pido, es prueba de amor, me ladra un pido, es prueba de amor Y entre los cantores, entre los cantores, soy un probador Solina, solina, más te quiero yo, solina, solina, gente de esa plaza Solina, 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 solina Y entre los cantores, me ladra un pido, es prueba de amor, me ladra un pido, es prueba de amor Ay, yo soy un canario, no soy un canario, soy un ruizador, solina, solina, donde está esa flor Solina, solina, más te quiero yo Solina, 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 gente de esa plaza Me ladra un pido, es prueba de amor, me ladra un pido, es prueba de amor Me ladra un pido, es prueba de amor, me ladra un pido, es prueba de amor Solina, 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 gente de esa plaza Me ladra un pido, es prueba de amor, me ladra un pido, es prueba de amor Solina, 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 gente de esa plaza Me ladra un pido, es prueba de amor, me ladra un pido, es prueba de amor Ay, te pregunto a mi voz, te pregunto a mi voz, me lo ilusionó, agarró la cabeza de todo el corazón, y Solina, Solina, siente el beso por. Solina, 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 siente el beso por. Solina, 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 siente el beso por. Solina, Solina, siente el beso por. Solina, Solina, siente el beso por. El ladro cumplido en prueba de voz. El ladro cumplido en prueba de voz. Solina, Solina, siente el beso por. Solina, Solina, Naños muestra por. Solina, Solina, siente el beso por. Solina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.